El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, durará en el cargo cinco años y diez meses, un periodo menor a los seis años que sus antecesores estuvieron en Los Pinos. Esto, debido a la reforma político-electoral, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014.Esta reforma consiste en reducir de cinco a tres meses el periodo de transición entre un presidente y el otro, por lo que los mandatarios a partir de López Obrador dejarán su cargo el 30 de septiembre y sus sucesores rendirán protesta el 1 de octubre. Por esto, López Obrador tomará el poder el 1 de diciembre próximo y terminará su gobierno el 30 de septiembre de 2024, es decir, dos meses menos que sus antecesores inmediatos. La reforma al artículo 83 constitucional, publicada el 10 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, señala que a partir de 2024, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Este ajuste en la fecha tiene como objetivo que el Ejecutivo entrante envíe al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo que se evita que el presidente saliente fije en la política económica del primer año del nuevo mandatario. Más noticias en MSN Derechos Humanos de la CDMX ordena que Grupo Independiente investigue asesinato del estudiante Carlos y no hay debilitados, pero útiles al poder. Los sindicatos que sirvieron a PRI y PAN tienen un futuro insertores y vean la constancia de presidente electo, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente contra el crimen no hay fórmula única, bachelet no hay futuro si hay olvido, pero la reparación no es venganza, dice el Universal imparable, muerte de especies acuáticas tragedia ecológica que envuelve a los causas de Macuspana. Jonuta y Centla no ha podido tener una explicación de las autoridades. Como la única, bachelet el Universal 226 imparable, muerte de especies acuáticas el Universal 1 a 53 almohadilla al cierre en el Universal el Universal 1 a lo que debes saber sobre el Día Internacional del Gato el Universal 044 en Interlomas, chocan el vehículo para robarlo el Universal 052 con los de enfrente. AMLO ya es presidente electo, inicia la transición el Universal 28 2.45 impresionante tornado de fuego durante incendio en Reino Unido el Universal 025 gobierno ha destinado 70 MDP para retirar sargazo. Semarnat el Universal 1 a 21 diputados acusados de atentar contra Maduro perderán en unidad el Universal 1 a 11 recibe AMLO constancia de presidente electo el Universal 1 a 23 no gano yo, gana el país. Ana Gabriel Guevara el Universal 051 Elba, la maestra que pasó de la pobreza a una vida de lujos del Universal 1 a 22, como migrar a Canadá legalmente. El Universal 2 a 225 Así fue el incendio en una fábrica en Avenida Tlauak El Universal 032 Así fue el anuncio de la libertad de Elbester El Universal 1 a 25 lo ha encontrado en la cueva de los ancestros El Universal 1 a 9 siguiente.